Derramo gramos de hojas sobre la línea y la tinta Derramo, derramo, arbol lo que amo despoja la gravedad que va extinta Derramo, 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 arbol lo que amo despoja la gravedad que va extinta Derramo a lo que no me tumba un rap de métrica estricta adicta a dictar para captar tu lupa que culpa ni culpa quién culpa mientras suena un tic tac si cuba su mente con culpa la dupla de odio y mentira invita al humano y taxita mahtac recita perverso y incita nos recapacita argentilidad de guadaz de galecita mezquita de rencores mastica sus dolores al que practica favores se vuelve enterroedores pero entre peores se ven los mejores humanos señores que sueñan de un mundo vacío lleno de flores Con frío pero con manos de humildes trabajadores Esclavos con ritmo distintos y esclavizadores De sabores, invasores que ofrimen a tus valores Porque quien sabe que tales labores Aunque idiotices y noticias sembrando rumores Televisores, modas, ruedas y automotores No llenarán el alma menos sacar tus temores D-O-R-E-E-O Mi barrio Yeah, representas Come, 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 come Derramos gramos de hojas sobre la línea y la tinta Derramo, de, de, derramo Lo que amo despoja la gravedad que va extinta Derramo, de, de, derramo Derramo gramos de hojas sobre la línea y la tinta Derramo, de, de, derramo Lo que amo despoja la gravedad que va extinta Derramo, de, de, derramo Y se pierde la forma que le informa tu ciudad Y se morde la alfombra que transporta la impiedad No habrá un pilar de la piedad entre la oscuridad Supercapital por habitar matan la seriedad Realidad, un rally real en su localidad Que se consume, solo despierta quien lo asume Las juventudes que se levantan no presumen Cualidad, Cádiz, leal, de tanta calidad que se resume Decime que coincide, de esto que nos impide Será la CIDE, será la CIA Las eran frías en cera fría Como alcancías vacías que nos liquiden Ventre a un mesías y anti-mesías Tras la poesía subversiva que las piden Quien viva y grite, sus versos diga Mientras se reciban Ante podridas ofertas televisivas que no admiten El tiempo de un armagedón Como el templo de un graffiti se plasma en un paredón Nos fabrican un mundo goceado para pagar cada don Como sueños algodón Por eso derramo la vida Por eso derramo la fuerza Por eso derramo la fe Y ante la sed que nada nos suerza Derramo, bramo, se hoja sobre la línea y la tinta Derramo, derramo, bloqueamos Despoja la gravedad que va extinta Derramo, 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 bramo Se hoja sobre la línea y la tinta Derramo, 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 derramo Terramo, derramo, derramo, bramo ¡Suscríbete al canal!